Lasley volvió a tener esperanzas después de escuchar a Murat. Quiere contarle todo y decirle que rompieron por nada. Sin embargo, que está segura de que Murat, la ama, no le resultará fácil hablar con él debido al enfado que siente hacia ella. El plan de vacaciones de Asud pone a Melek por encima de las nubes. Para Melek, todo va como lo imaginaba. Sin embargo, en el último punto se entera de que Nasli decidió hablar con Murat una vez más para explicarle todo. Le es imposible permitir esto. Esta situación volverá a despertar el lado oscuro de Melek. El jugador de Furkan Levent resulta herido por Beche. Aunque él es testigo de este momento, no puede explicarle los hechos. Pero él tampoco la deja sola. Cuando regresan juntos a casa, venda la herida de Furkan. La cercanía entre ellos inevitablemente aumentará cuando pasen tiempo a solas. Sin embargo, mientras todo va bien, Susie regresa a casa. La única posibilidad de Furkan y Ella de evitar ser atrapados por Susie es agarrar una pequeña esquina. Nasli abandonó la mansión a pesar de Zeynep y Murat. Está decidido a darle su dinero a Rustom y mantenerlo alejado de Zeynep. La gente de la mansión debe mantener ocupada a Zeynep en ausencia de Nasli el día en que le extraerán sangre. Esta es una oportunidad única para Melek. Cuando llega a Zeynep con el libro de cuentos que ella quiere, Zeynep se pone muy feliz. Cuando su reunión con Rustom se pospone unas horas, Nasli regresa corriendo a la mansión para estar con Zeynep. Sin embargo, Murat se para frente a él como un muro y dice que no necesita a Nasli. Mientras Nasli permanece fuera de la puerta, ve a Melek leyéndole un cuento a Zeynep. Más tarde se encuentra con Nasli Rustom, le da el dinero y le advierte muy claramente que se aleje por completo de sus vidas. Zeynep, por su parte, está triste porque su madre no está con ella cuando dona sangre en la mansión. Melek no se aparta ni un momento del lado de Zeynep para impresionar a Murat. A medida que Murat vea a Melek y Zeynep juntos, comenzarán a venir a su mente diferentes posibilidades sobre Melek. Cuando Nasli regrese a la mansión y ve a Melek y Zeynep durmiendo profundamente, pensará que ella también ha perdido a Zeynep después de Murat. Ella y Furkan se conocieron mejor durante el tiempo que pasaron en el bosque. Ahora, las primeras impresiones negativas que ambos tuvieron el uno del otro ya no son válidas. Cuando logran regresar a la ciudad y sus caminos se vuelven a separar, ambos tienen el uno en el otro en la cabeza. Al marcharse, ambos se pierden de vista y después no podrán dejar de pensar el uno en el otro. Esta aventura los ha acercado más de lo que podría hacerlo cualquier casamentero. Reiterarse de que la madre de Zeynep había muerto y que Nasli no era su madre fue la peor pesadilla de Nasli. Como conoce la crueldad de Ruston, no le queda más remedio que completar el dinero que él quiere. No puede encontrar otra manera de hacerlo que no sea enfrentarse a Murat. Sin embargo, no puede explicarle a Murat por qué quiere el dinero. Murat dice que no puede dar el dinero que quiere sin una explicación. En ese caso, Nasli pronuncia una frase que no quiere por el bien de Zeynep y dice que quiere este dinero a cambio del trabajo que ha realizado. Murat le da a Nasli el dinero que quiere, pero él cree que ya no la conoce. Cuando Nasli está a punto de salir a darle el dinero a Ruston, el médico de Zeynep recibe la noticia de que le extraerán sangre ese día y que está bajo control. Nasli no puede salir de la mansión. Sin embargo, Zeynep no tiene más remedio que dejarlo en paz. Se enfrentan a Murat sobre este tema. Nasli dice que tiene que irse. Murat se queda con una profunda decepción. Ella y Furkan continúan buscando su camino en el bosque. Durante este periodo, inevitablemente estarán cerca el uno del otro. Si bien tienen la oportunidad de conocerse mejor, sus tías los observan con curiosidad. Ruston se enteró de que Zeynep estaba enferma. Ahora su mano es más fuerte y así aumenta la dosis de chantaje. Nasli está indefenso ante Ruston. Le resulta imposible encontrar el dinero que quiere. No puede hablar de esta situación con Murat debido a lo que pasó recientemente entre ella y él. Intenta manejarlo solo. Aunque encuentra parte del dinero que Ruston quiere, Ruston no está satisfecho con ello. Mientras Nasli está fuera de la mansión para solucionar este problema, Melek aprovecha la oportunidad y comienza a aparecer en la mansión nuevamente. Es muy comprensivo y cálido con Murat. Murat, que está bajo la influencia de los problemas entre él y Nasli, comienza a desarrollar pensamientos positivos sobre Melek al encontrarse con su cálida actitud. Aunque ella es terca, Furkan no se da por vencido y corre para alcanzarla donde quiera que caiga. Están perdidos en el bosque y no hay nadie con ellos más que ellos. Mientras tienen que valerse por sí mismos en el bosque, pasarán una noche solos y se conocerán mejor durante este tiempo. Lo que a veces desafía a Ela es la dificultad de la situación y la necesidad de desempeñar correctamente su papel. Porque Murat se mantiene firme frente a Zeynep, no puede evitar preguntarle por qué grita. Murat, que no sabe la verdad, se familiariza mucho con Nasli. Mientras Zeynep va a su habitación con su padre tristemente decepcionada, se convierte en una herramienta en los diversos juegos de Nasli-Rustom. Asud, que se entera de esta situación, se enoja con Nasli. Llama a Melek y le obliga a tomar medidas para ganarse el corazón de su hijo y su nieto. Mientras Melek no pierde esta oportunidad, Nasli lucha con las amenazas de Rustom. Mientras Zeynep espera una disculpa de su madre, Nasli, le contará a Rustom sobre su enfermedad para tal vez tener piedad. Ela y Furkan comienzan a alejarse del auto averiado. Aunque a menudo discuten sobre dónde y qué camino tomar, han comenzado a dejarse influenciar mutuamente. Incluso cuando deciden ir por separado, Furkan sigue a Ela. En ese momento, Ela se sale del camino de tierra y se lástima. Furkan inmediatamente corre en su ayuda con preocupación. Rustom amenaza a Nasli con decirle la verdad a Zeynep. Nasli, que no sabe qué hacer por desesperación, intenta no ceder a sus amenazas. Pero un sobre enviado por Rustom a la mansión cambiará muchas cosas. Murat no puede convencer a Melek. Está en el ojo público por sus acciones de que se quede en la mansión. Esto también forma parte de los planes de Melek. Nasli los ve acercarse con dolor. Aunque Murat y Nasli se unen por Zeynep, la ira de Murat hacia ella nunca termina. Nasli está atrapado entre Rustom, Zeynep y Murat. Mientras intenta proteger a Zeynep de la verdad, le levanta la voz por primera vez. Murat, que es testigo de esta situación, quedará decepcionado con lo que ve. Furkan y Ela se sorprenden mucho al verse porque se conocían antes. Aunque Susi es consciente de que los dos se encuentran bajo su presión, todavía tiene esperanzas de que esto suceda. Aunque Ela estaba nerviosa por las ollas que rompió, la comida transcurrió bien. Aunque prometen no volver a verse, Susi no se detendrá y encontrará la manera de unirlos. Murat abraza a Melek herida y la lleva al hospital. Aunque Sinem llora a sus espaldas, Nasli la calma. Mientras Asud está sorprendida y feliz de que su nieto haya regresado, está preocupada por Melek. Cuando regresan a casa del hospital, Melek descansa en la mansión. El excesivo cuidado de Murat por ella hiere a Nasli. Al enterarse de que la fuga de Zeynep se debió a la indiferencia mutua, Murat toma nuevas medidas. Habla de esto con Nasli. Pero Nasli es testigo del enfado de Murat hacia ella. Aunque Ati siente lástima por ambos, no puede hacer nada. Mientras Zeynep elogia el heroísmo de Melek, Asud parece extremadamente complacida. Murat hace un movimiento para que Melek y Sinem se queden en la mansión. Ruston pone en práctica su plan y le cuenta a Nasli todo lo que ha aprendido. Nasli estará muy perturbada por el hecho de haber descubierto el gran secreto. Ella le pide dinero a Susi. También dice que pagará su deuda. Susi